Entonces mi papá dice que está arreglando esta máquina y al parecer ya le hizo funcionar o no? Por rato Por rato Si Y Chiney le está haciendo compañía Está podrido el hilo Está podrido el hilo dice ¿Dónde consiguió esta máquina? A tiempo la compré ¿Cómo? A tiempo la compré Le di un poco como se pasa así en su pala Estas cosas así ¿Y la compró nueva o de segunda mano? Nuevita de paquete ¿Cuántos años tiene? Algunos treinta ¿Treinta años? Es un montón No ¿Cómo no la voy a copar allá? ¿Y está buena pues? Está buena Tenemos allá la copata Copata ¿Qué está haciendo copata? ¿Qué está haciendo copata? ¿Qué está haciendo copata? ¡Tarán! Pero ustedes ya lo han de haber visto ¿Ese es el ladio que iba? Sí, es que me mandaron pero Me lo mandan así por partecitas Ajá Cortados Yo los pego ¿Los pega y le pone musiquita o lo que más le hace? No, eso lo puse en música porque se le fue el audio ¡Oh! Ajá Y como Armi Jiménez siempre tiene su garrapatilla ¡Tarán! ¿Para dónde está? Sí ¿Cómo está? Vaya pequeñito Esta es la garrapatilla que usa Armi Jiménez Mire que me trae la Cleo Y por allá viene la Cleopatra Quiere jugar Quiere jugar con algo dice ¡Ay! Una tapadera Sabete que me ha ido ¡Ay! ¡Venga! ¿Cómo fue? El de medro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo anhebrar este volado chicos ¡Puya! Esto va de fuego ¡Va! Vamos a ver Pues no, no veo Veré que esta tapadera ya me hizo pedazo ¡Ay! Se la tiro Síguela Va, voy a enhebrar esta aguja A ver si puedo enhebrarla Me voy a dar miedo Quiero ver si puedo enhebrar esta aguja De cualquier lado pa De cualquier lado puedo enhebrarla ¿De cual lado tiene que ser? ¿De aquí? Sí ¿O de aquí? No, de aquí ¿De aquí? Ahí está ¡Prégalo! ¡Prégalo! Ahí está ¡Prégalo! ¡Prégalo! Ya estuvo Ahí está mi papá jugando con la copata Es mi botella en la que bebo agua Pero como no tiene ningún muñeco ¡Ay! Ya la sacó Va a jugar la copata ¡Ah! 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 ¿Quieres jugar Loki también? ¡Ah! ¡Eso! ¿Dónde están los peluches? ¿Dónde está el loco? No, le gusta más lo que truenas ¡Ah! 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 Ya se enredo Bueno Ya se enredo Entonces, papá lo que está haciendo es experimentando con esta máquina ¡Ah! ¿Por qué le quitó? ¿Ah? Yo lo lo quite Se le cayó Dicen que tiene más de 30 años esta máquina Pero esta máquina no es eléctrica, papá Ya entra de ahí ¿Ah? Ya no funciona lo eléctrico Yo veo que tiene un pedal aquí Sí, pero Es que está guardado el chunche ¿Cómo? Es que está guardado el chunche de la luz Sí Vaya, papá Así en breve, ¿verdad? Es que este le puede poner corriente y le puede poner luz también Papá Así en breve, ¿verdad? Para un ratito de trabajar Quiero que vea, quiero que vea la cámara un ratito ¿Sí? Mire ¿Qué? El... Vamos a ver qué ¿Ah? Espérame tantito que voy a nebrar tu chunche Lo va a nebrar ese chunche que no se le veía Tengo tiempo de no trabajar ¿Y qué le inspiró ahora a trabajar en la máquina? ¿Hm? Ya me cansé ¿Cómo? Me cansé de estar bebando ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Papá? Voy a hacer unos pañuelos Pañuelos ¡Ah! Eso es como para una almohada, ¿verdad? Una funda ¿Cómo se le llama? No, están pañuelos ¿Un pañuelo? Sí ¿Una matita de cocina? También Voy a servir Bien podemos hacer mascarilla de aquí, ¿verdad? Sí, sí hacen Pues sí Ya son máquinas porque... Ahí va, miren Ahí va la costura Él tiene que apretar un pedal Para que la máquina pueda costurar Lo que pasa es que ya le parece que a veces es muy aburrido esto, ¿ah? Así dice usted Que a veces es muy aburrido No No ¿Y por qué casi... Casi que no le haya? Lo que pasa es que yo... Ahorita ya mis ojos están fregados y ver... La cólera estar ahí batallándole Pero mireme ¿Ah? Hay unas... Hay unas cositas que son para anhebrar como que son moneditas Sí Tengo una pasión Tengo una pasión Y con esa no tienes problemas de anhebrar ¿Cómo no? Sí tengo tiempo Nunca es igual a nosotros Sí Sí Ya está mi papá costurando pañuelitos para la cocina, dice Para que ahora mis ingenieras hagan sus recetas Ya está mi papá costurando pañuelitos para la cocina, dice Yo creo que ya se cantó Tenemos aquí al loco, loco Toma acá Dígale la botella, loco ¿Cómo está? Allá, hasta atrás, chingista, ¿verdad? Papá Quiero preguntarle algo y que me lo diga Bueno, ¿dónde aprendió a costurar? ¿Quién le enseñó? ¿Y por qué le aprendió? ¿Y hace cuánto? Quiere jugarte Yo estaba así cuando me enseñaron ¿Usted estaba así cuando le enseñaron? Viví en Honduras Y entonces En ese lugar donde yo vivía No había más que sembrar Maris Frijoles Y café ¿No había más nada? Pero el café Como se sembraba Lo rústico, daba los tres años Empezaba a dar Un poquito Ajá Y Y el maíz Cada seis meses Y uno tanto tiempo Tiene que estar esperando Para que Haga la cosecha Y poder ver un centavo ¿Se aburrió? La bolsa ¿Se aburrió? ¿Se aburrió? ¿Se aburrió? La tonta Mi mamá Le dijo Si quería aprender a costurar Que me mandaba Aprender a costurar ¿Y usted le dijo Que sí quería aprender? Pues sí Porque yo la miraba Trabajando a ella Y Pero ella Era saca Pero no era saca Yo no iba Aprendí a trabajar Pues Trapa bien hecha Con trazos Ya hasta la medida ¿Pantalones de hombre? Sí Ya En cambio Mi mamá Ella Hacía un trabajo Con la cuarta Me vi así Ni me preocupaba Menos que Iba a hacer un trazo Pues O sea que Mi abuela Eso lo remendaba Digamos No Hacía pantalones Hacía pantalones Las hijitas Eran inteligentes Ah de verdad La gente Dijeron que Eran cosas serias No vaya a creer Que Eran cinco yuncas Entonces Mi papá dice Que la abuela Lo mandó ¿Y quién enseñó? Un señor De un pueblo De Florida De Copán Don Guillermo Mejía Ya murió Don Guillermo Mejía Sí Ese tenía Un taller De jastrería Tenía No sé Y máquinas Ahí Sí Él me enseñó ¿Verdad? ¿No le costó? Ay Como bien Que estos Tienen una política Agregada Que A los aprendices Todos los ponen Entonces había Que lavar Los cortes Plancharlos Y Y después Él los cortaba Casi no le explicaba A uno Que ahí Haciendo medidas Con La cinta Y con La regla Y cortando Y cortando Con las tijeras Pero Lo dejaba A uno Solo Sí Sí Esto es lo que no me gusta De esta máquina Mía Ya reventé el hilo ¿Qué pasó? Ya reventé el hilo Y yo O sea Que la máquina Está fallando No Es que estos hilos Son viejísimos Pero usted dijo Que la máquina Estaba arruinándose No Pero ya la reventé ¿Y qué le hizo? A limpiarla Que la máquina Hay que limpiarla Si no despegan Ya Así es que Si quiere seguir Pero la verdad Es que A mí me sirvió Tanto Aprender a costurar Trabajé como Unos diez años Trabajaba Día y noche Haciendo pantalones Ahí no había luz Pero yo había Comprado De las lámparas Con De man Son de Darles aire Y de Y de De gaste Hay una buena luz Yo trabajaba De día y de noche ¿En la máquina? Yo gané bastante Dinero Con las Trabajar La gente lo buscaba A usted Especialmente Pues sí que Me alcanzaba A hacerla Y tenía que ir A buscar Operarios Que trabajaran O sea que Era bien rentable Hacer pantalones Antes Yo tenía Tres máquinas Allá Y entonces Me sirvió Bastante Pero en eso Que nos sacaron De allá Y nos vinimos Para acá El Salvador Aquí no le hallé Que Dios Me puso A hacer Otras cosas Ajá Empecé a negociar Y Y en el negocio Yo lo ganaba Y andaba Divirtiéndome No estaba Pues Esto es de estar En un solo lugar Es aburrido Y uno en el negocio Iba a andar Por todas partes Sí Y Y así La máquina Un poco Me ha faltado Porque Siempre ha tenido Máquina ¿Va? Sí Porque como Tenía tantos Cipotes Y le remendaba Le cambiaba Yo recuerdo Yo recuerdo Que usted me hacía En los pantalones De la escuela Sí, sí ¿Verdad? Ajá Y unos pantalones De Y Ahorita Ese es mi problema No me gusta Estar enhebrando Las máquinas Porque ¿Y no tiene buenos lentes? No, no sirven Los buenos Se quebran ¿Quiero verlos? ¿Ah? ¿Quiero ver esos lentes? Ah, usted no mira nada Con esas cosas ¿Y estos lentes ¿Dónde los hago? Yo los compré ¿Pero ve con ellos? No, dice que sí Miro Pero muy poco Entonces no son De su Alcanzo No, no son De mi Número Los que tenía Graduados Son los que se arruinaron ¿Y con eso Si miraba? Con eso miraba Complicado Tengo que mandar A hacer un pá Bueno, entonces Mi papá dice que Ahí está la máquina Tiene 30 años Ya está hasta amarillita ¿Le ha salido buena? Si, esta máquina Es buena Y otras dos máquinas ¿Están buenas también? Están aventadas Guardadas Están Así como está Esta Esta estaba bien sucia Y la limpie Ya Entonces aprendió A hacer la sastrería Desde que era Cipote Dice ¿Así dijo? Sí Mucha Cipote Dice Seis años Empecé a trabajar Y Trabajó 10 años Desastre 10 años Trabajé Y era tanta La demanda Que tenía que Contratar operarios Dice Sí Pero yo también Yo iba a traer La ropa Las Las pacas De Cuartes Y Vendía los Cuartes Y también Los hacía Ajá O sea que A mí me era rentable Sí Dice bastante Con las pacas Estrella Entonces Pero ya le dio Dice que Como nos sacaron Allá por En la guerra De Honduras Sí Nos sacaron Fuera Una aduana De Camortán Ajá Una aduana Se llama El Florido Que va Cerquita De Copanruina Ajá Y llegamos Con Camortán Y como fue Nos desperdigamos Que nadie Sabía Donde andaba Nadie Así que Nosotros Nos salvamos Porque Dios Quiso que Estuviéramos Contando El cuento Porque Nos persiguieron No Los Los Sí Pero Y allá Pues Como no traía El dinero Casi Dije yo En que sea de operario Voy a ir Buscar Donde Haga Trabajar Y Me vi Por el pueblo Y hay un señor Trabajando Pero Me pagaba Me dijo A cuatro Que sale La Docena De De pantalones Pues sí Poquito Él hacía Pantalones Así De Para ir Le llaman De partida Mal cocido Mal hecho Pero yo Allí Que no No me salía Nada Le trabajó Un rato No 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 Entonces Dije yo Voy a comprar Porque Dije que Yo con Mi papá Me enseñó A negociar Desde pequeño Ajá Y entonces Dije yo Voy a ver Que puedo vender Aquí Y una señora También Me dice Miren el día Domingo Me dice Bajan Todas Las cintas Desde los cerros De los caseríos Ajá Que traen Petate Traen Matate Traen Jamacas Y después De comprar Y vender Me dice ¿Comprar qué? Esa Mercadería Ah Te voy a ver También Pero Tantía Que no me convenía Sí Y luego Gracias a Dios O sea Que Nos va a venir Aquí Fue una gran Rebusca Sí Sí Porque venían Sin nada Sin nada Sí Solo lo adquirido Queda saber Hacer Pantalones Eso Pero no lo ejercí No lo ejercí Aquí Sí Como Vinimos A Salvador ¿Verdad? No se había establecido En Sonsonate En un tren Los vinimos De Chiquimula ¿Y cómo es que es posible Que vinieron cabal A Sonsonate? No Si yo vine Después Aquí Porque buscando Mejor ambiente Ajá Y aquí era el lugar Que Dios quería Pueda nosotros Tenemos 50 años De estar aquí ¿En Sonsonate? Sí, hombre Bueno Sí Anduvimos Ay, como no teníamos Casa Anduvimos En los mensones Anduvimos Alquilándose Alquilándose Que Dios Nos dio La primer casita Y nos amontonamos Todos Sí Y después Y después que Ya nos ambientamos Y hallamos El lado De trabajar Con Antes era bueno Yo les digo Que Cuando los ricos Trabajaban Las haciendas Haciendo 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 Entonces Regaban dinero Toda la gente Trabajaba Entonces vamos a escuchar Los ricos Trabajaban Los viejitos Miren Ahí andaban Buscando Rusanitos En las algodoneras Pero andaban ganando Las mujeres Los hipotes Y era un movimiento Pero miren Cuando Esa ley agraria Desarmó Todo el patrimonio De los De los ricos Aquí Se va abajo La economía Y era una desgracia Sí Sí Que ellas Y armaron Cooperativas Pero como Las cooperativas Viera que No Yo consideré Que no daba Porque hay gente Trabajadora Hay gente Que cuida Los siebros Las cosechas Y hay unos Araganes Que solo son Incluidos ahí Tenían que estar Ganando Y Compartiendo También Las ganancias De Los que Trabajaban Duro Yo tratando Trabajaban Porque ellos Venían Así de escondidas Entonces Ya pasa Un mar de vivencias Amin Es una historia De la vida Que Uno según Va viviendo Va viendo Esta pandemia Nunca la vi Nunca Ahorita La estoy Viendo Y viviendo Uno No deja De aprender De la vida La desgracia De gente Que lucha Por el bien Y otros Por el mal Porque puede creer Lo que tenemos Hay con Esa Y los diputados Verdad Que no apoyan Para El bien De los pobres Solo andan Buscando Las riquezas De ellos Que quieren Quitar la cuarentena Y que se mueran Los pobres Para el bien Como nada Complicado Puede creer Apoyar Gente Matadora Como lo han hecho ¿No quieren Mandarle un mensaje A los diputados Aquí? No No lo va a juzgar Que Dios lo busque Y la cuesta Todo tiene Su factura Así es Nada De lo que hace No tiene precio Aquí Para bien O para mal Lo que esta Se sienta Mira Pero que Está cariñoso Sí que Ya vio Que ya Empresaron A cosechar Sí Claro que sí Bueno Vamos a dejar Hasta aquí El video Donde mi papá Nos cuento Las vidas Yo en enero Porque Me decepcioné De los otros Que Arvinaron Toda la Toda la vida Fue Todo el país Digamos Porque como yo Me dediqué A viajar Con camiones Por todas partes Y Hasta Parque Que Chula De puente Botada Y hoy Decepcionado Las gasolineras Quemadas Y Era un desorden Ahí Oye Las declaraciones La Miren Los beneficios Los ingenios Quemados Y Y ellos Arreglaban La luz A hoy Verdad En la noche Volvían A romper La postería De la luz Yo por eso He dicho Y a vivir En apagones Yo por eso He dicho Que el salvador Es rico No Si caes Aquí ha habido Dinero Lo que ha habido Es demasiado Ladrón Pues si La gente Si son malas Así es Lástima Porque Que barbaridad Del tiempo Verdad Si Y es decepcionado Por ese partido Antonio Pues si Yo he decepcionado Y sin embargo Lo que si me Me desgració Más A mi Ver que Los desgraciados Que eran enemigos Se juntaron Verdad Para robar más Complicado Se verán cosas Dice la Biblia La corrupción De los Políticos Es terrible Así es No les importa Que mueran Los pobres No les importa Como si nada Valen Y ellos Son los que Les trabajan Bueno Como los pobres Siempre Son más Ya se destapó Mi papá Ajá Pues si yo Hablo lo que veo Lo que vivo Lo que siento Mi papá No tiene El criterio Bien crítico Cuando él habla Es porque de plano Pasan las cosas No pues si Rebalsan las cosas Bueno Entonces papá Nos vamos a despedir Porque tenemos Un video muy largo Y si Ya nos contó Un poquito De su historia Y la gente Le gusta La historia De Antonio Así dice Miren La gente No vivió Nada De lo que nosotros Vivimos Así es Y nosotros Vivimos Por la misericordia De Dios Hay gente Porque miren Esa guerra La famosa Que hubo Mucha gente Enmigró Don Antonio Sí Tanta gente Abandonó Todo Sí Lo peor Que ya Por último Uno Sin los otros Tenía peligro Bueno La cosa es que Gracias a Dios Dios lo ha conservado Y lo tiene vivito Y coleando Así es No le doy Gracias a Dios Por eso Porque sí Considero Que solo Dios Nos ha guardado La vida Bueno Bueno Vamos a despedir Entonces Si no se le hago El video Bendiciones a todos Puedo salir A la puerta De mi papá Le tomo una foto Fue el día En que mi papá Contó la historia De que se arrepintió De ser arenero Está bueno papá Yo toda la vida Sabía que esa gente No es de cosa buena Sí Igual Es que miren La verdad Es que también Los hombres Somos mal agradecidos O sea La humanidad Ajá Puede creer Aquí Era una Sodoma Bruta Mire Esa Que le llaman Las calles Sin leyes Y A un lado Y a otro La calle Llena De solo Chupaderos Y Encerraderos De sustitutas Bueno Nos vamos Vamos Jiménez Hasta la próxima Mai Bajo Chupaderos